La resolución colombiana, la 3673 del año 2008, además de obligarnos, nos compromete a utilizar sistemas de protección contra caídas de manera segura. Lo que estamos haciendo el día de hoy es capacitar a los trabajadores del Centro Comercial del Retiro en el uso adecuado de los sistemas, cómo se arma, cómo es el adecuado uso de los sistemas y también cuál sería el mantenimiento adecuado de los mismos. Se va a utilizar un sistema de descenso con un sistema ID y una cuerda estática. El trabajador descendería conectado al pecho o a la argolla frontal de su arnés como sistema primario. El sistema secundario es un sistema de contrapesos igualmente que no necesita anclarse a la estructura y cuenta con un sistema secundario de una línea de vía vertical anclado con un freno y una eslinga secundaria a la espalda o la argolla dorsal del trabajador de la red. Simplemente se arma y se desarma cumpliendo o llevándose un sistema de manera seguro sin afectar la estructura del edificio. Pues me parece muy bueno que el centro comercial esté pensando mucho en nosotros de mantenimiento porque así puede uno trabajar más seguro, puede hacer las lavadoras mejores y más rápidas. Gracias. Gracias.